Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal. En esta ocasión voy a hablar más como Antonio. El personaje de Conan, ahorita queda afuera, ¿vale? Y este tema es algo serio que me ha venido rondando la cabeza durante muchísimo tiempo y es el hecho de que ¿por qué a un profesionista, por qué a alguien con estudios avanzados acerca de la salud, acerca de la tecnología, lo humillan? Es verdad, dígase la carrera que sea, ingeniería, medicina, ¿vale? Para mí son carreras que son muy top, son lo top, lo máximo, ¿vale? Un médico para mí es la profesión más, más top de este mundo. Podrás ser ingeniero, podrás ser youtuber, podrás tener los millones, pero si te enfermas, ¿a dónde vas? Si tienes un problema, ¿a dónde vas? Un problema de salud, ¿no? Pues con el médico, ¿no? Si tienes un problema en los dientes, ¿con quién vas? ¿No? Con el dentista, ¿vale? Entonces, muchas veces a mí lo que me afecta y lo que me molesta muchísimo es que cuando tú vas al dentista, cuando tú vas al médico general, cuando tú vas a cualquier apartado de la salud, te molestas, te molestas por lo que cobra un médico, te molestas por cuánto te está cobrando un médico. Haces caras, gesticulas, lo ves feo, ¿no? Te da pereza pagarle a un médico, a un dentista, a un... Cualquier agente de la salud, ¿vale? Yo me enferma eso. Creo que te gastas más en cigarros, te gastas más en el cine, te gastas más en un peluquero, te gastas más en cualquier estupidez. No tienes objeción al pagar, porque eso sí, no le puedes decir al de Cinepolis, ¿qué por qué? ¿Por qué tanto? No le puedes decir al del McDonald's, ¿qué por qué tanto? No, no, ellos no, ellos son intocables, ¿no? Pero la gente que te ayuda con un problema de salud, si le haces caras, te pones petón, ¿no? Y no digo que toda la gente lo haga, pero me es impresionante que hay gente de este apartado, gente de la salud, que trabaja de una forma constante, de una forma muy linda para ayudar al enfermo, cobra muy barato en ciertos lugares, que así los exigen esos lugares, que cobres muy barato, y aún así la gente se indigna en pagar la consulta, la atención médica. Es increíble que eso pase. Un médico, un cirujano, un dentista, lo que sea que tenga que ver con la salud, debe de ser tomado en serio. Esas personas son de verdad ángeles, ángeles que vienen a ayudar al ser humano en sus problemas de salud. Vuelvo y repito, tú eres ingeniero, eres abogado, lo que sea. Tienes mucho dinero, te va muy bien, qué bueno. Te llegas a caer, te lastimas la pierna, ¿a dónde vas? ¿Vas a tu casa a llorar en silencio? No, vas al médico, vas al médico y te va a atender alguien que sabe del tema, ¿vale? Te va a decir lo que tienes y con mucha amabilidad te va a recetar algo, o si es muy grave te va a mandar a urgencias. Fácil y rápido. Y en ese momento cuando estamos en esa situación, agradecemos al médico y tenemos que tener siempre en mente que esa gente está ahí para ayudarnos. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de pagar, cuando se trata de agradecer, los menospreciamos, les decimos que no merece la pena su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no se lo dices verbalmente, pero con tus acciones lo demuestras. ¿Con qué quiero llegar a este video? Quiero hacer una pequeña reflexión ante todos ustedes, amigos, porque la gente que ve estos videos es gente joven, es gente que realmente no tiene una edad avanzada y que es gente que todavía puede hacer un cambio en esta sociedad. Y esto va para todas las profesiones. Si tú eres médico, eres ingeniero, eres abogado, eres lo que sea, y trabajas por tu cuenta, y a la hora de cobrar te hacen caras, hermano, respóndele educadamente. ¿Hay algún problema con el costo de mi servicio? Porque realmente estoy cobrándole un precio adecuado a sus necesidades. Es que en verdad me molesta mucho cuando uno cobra y se ponen caras, se hacen muecas, se ponen difíciles, ya lo menos. ¿Por qué entre nosotros nos hacemos eso? ¿Por qué derramamos nuestro dinero en empresas americanas? Y ahí sí no decimos nada, pero entre nosotros, entre mexicanos, ya lo menos. No lo explico, nada. Ya lo me... Ay, porque te han caído... Ahí el de al lado me lo da más barato. Ay, chingada... Pues vete al de al lado, vete al de al lado. Vete al de al lado, a ver, a ver, que te atienda, que te arregle el equipo, que te cure tu enfermedad, a ver. ¿Verdad, viejo? Se te está haciendo algo con calidad. Se te está haciendo algo con dedicación, con amor, con cariño, con profesionalismo. Y todavía te quejas y dices esas palabras tan estúpidas. No se trata de apretar el tornillo. Se trata de saber qué tornillo apretar para que funcione el carro. Yo con esto me despido, hermanos. El conocimiento es poder, ¿vale? Paga lo que se tiene que pagar. Haz lo que tienes que hacer. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.